Para facilitar la movilidad por las carreteras del país para todos los colombianos durante este primer puente festivo de Reyes, desde el Instituto Nacional de Vías contamos con toda nuestra capacidad técnica y operativa al servicio de todos los colombianos. A través de nuestras direcciones territoriales, contamos con hasta 3.600 colaboradores, entre operarios, técnicos e ingenieros, quienes de manera permanente realizan un monitoreo a la movilidad y al estado de la infraestructura vial. De otra manera que nos permita atender de manera inmediata cualquier evento que se pueda llegar a presentar. Igualmente contamos hasta con 300 maquinas amarillas para atender cualquier evento que se pueda llegar a presentar. En nuestras 45 estaciones de peaje, desde el INVIAS hemos reforzado nuestra capacidad con hasta 600 operarios y cangureras, quienes con su trabajo nos van a permitir una mejor movilidad y recaudo en nuestras estaciones de peaje. Igualmente en los nueve corredores viales más importantes de mayor movilidad a cargo del Instituto Nacional de Vías, contamos o implementamos los servicios de prestación al usuario de ambulancia, grúa y carro-taller, esto para beneficio y servicio de todos los usuarios y viajeros. Igualmente hemos reforzado nuestra atención a través de nuestra línea gratuita, numeral 767, para atender y recibir cualquier inquietud de cualquier colombiano sobre el estado y la movilidad por las carreteras del país. Por eso que hacemos un llamado a todos los usuarios y viajeros para que antes de emprender sus viajes consulten esta línea gratuita, repito, numeral 767 e igualmente consultar las redes de comunicación oficial dispuestas por la entidad para tal fin. Bien, actualmente no tenemos problemas de movilidad o restricción por las vías del país, salvo en el corredor vial Calarca, Cajamarca. Allí, el día de hoy, 8 de enero, así como el próximo domingo 10 de enero y el lunes festivo 11 de enero, tendremos una mayor oportunidad para el tránsito de los usuarios y viajeros. El viernes, el domingo y el lunes estará habilitado el tránsito para vehículos particulares y para el transporte público de pasajeros. Esto desde las 6 de la mañana a las 5 de la tarde. Durante estos tres días, el transporte de carga puede utilizar el corredor alterno Honda, Mariquita, Alto de Letras, Manizales. Ahora bien, el sábado 9 de enero, este corredor vial tendrá únicamente paso habilitado entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde para transporte de carga y transporte público de pasajeros. Durante el día de mañana, sábado 9 de enero, los vehículos particulares pueden utilizar nuestra vía alterna Honda, Mariquita, Alto de Letras, Manizales. Desde donde el INVIA es el sector de transporte, hemos reforzado también nuestra presencia con ambulancia, grúa y carrotallera al servicio de los usuarios, de compañía y en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte, la regulación en este corredor vial y con nuestros colaboradores, los operarios, mejorar y regular el tránsito por este importante corredor vial.